¡Suscríbete al canal! El fútbol mundial, Mario Quimpes, hoy hay fútbol, será un partidazo. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ahí va la pelota en el área. ¡Buen disparo! ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos en el partido 1-0. ¡Varney! 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 ¡Sí puede ser! ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Varney! ¡Varney! Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Varney! ¡Varney! Alemánz. Vardy. Buena intercepción. Controla la pelota y sigue. Llegó la bochalar y la rechazan. Esa fue buena. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. ¡Qué pelotita le ha metido! Le han robado el balón. Vardy. Y en hacho. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Se viene el saque de manos. Ojo con este juego. Leinem te están invitando a la presión. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Bien ahí el árbitro, tiro libre! Fíjate qué manera de pararse para pegar. ¡Un bide! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Telemans. Y en hacho. Vardy. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Llega bien para tapar. Se asoman y la ve clara. ¡Ha topado bien esa pelota! Ricardo Pereira. Telemans. Con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Johnny Evans. Ahí va Jamie Vardy. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. ¡Sí, señor! ¡Oninji Ndidi! El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora.